Mi tribo es de los bosques del mar y las montañas Mi tribo es de las piedras de ríos de aguas claras Mi tribo es de las nubes del cielo y las estrellas Viene del sol dorado que ilumina esta tierra Ella, 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 ella Lugando todo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Los participantes de FreeMind están practicando los cuatro pilares de FreeMind que nos entregó Surjama Solar. El primero es el autoconocimiento, el segundo es la positivización de la mente, el tercero desidentificación y el cuarto una nueva visión. ¡Vamos! 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 el conocimiento del primero y final, y también el liderazgo. La visión requiere autoconocimiento, superación, desenvolvimiento, evolución, transformación y liberación. Liberación, lo estamos haciendo aquí. Que este tambor abra mi corazón y me conecte con mis dons, con toda la linhaje que me ha hecho llegar hasta aquí y me encontrar con ellos de nuevo. ¡Ahora! Ustedes están subiendo a esta búsqueda a nutrir su espíritu, a nutrir su corazón, a escuchar la dirección de su corazón. Porque el propósito puede ser un propósito que ustedes tengan mentalmente, racionalmente, pero el propósito real se va a revelar allá arriba y es un secreto. Es un secreto que ustedes van a conservar en el fondo de su corazón. Entonces, que puedan sentir la fuerza de su alma, el poder de su alma, la determinación de su alma y la paz que habita en su alma, en toda su plenitud. Están subiendo para hacer su encuentro. El encuentro con el bosque, con la montaña, con la tierra, con el lago, con el aire, con el fuego. Hacer esta alianza para cada vez más tener una vida consciente y tener la bendición de una montaña sagrada, tener la bendición de toda la tribu que subí con ellos, tener la bendición del fuego, del maestro y pasarlo bien. ¡Gracias! 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 En el canal de Free Mine, esta montaña Condor Blanco, donde las personas van a buscar su mejor. Van a pasar por una experiencia fenomenal, desarrollar su tierra, su agua, su aire, su fuego, desarrollar sus habilidades para extrairme la naturaleza, conquistando todos sus propósitos de una gran transformación. Estamos aquí como grandes líderes, futuros líderes, que van despertar su energía, su fuerza física y mental para tener foco e decisión para avançar en dirección a sus sueños. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!